Hola, ¿cómo están? Soy Sabini Molli, soy comiatra esteticista y quería comentarte cuál es el secreto de las chicas para tener el cuerpo firme, glúteos up, abdomen totalmente planos, brazos firmes. Es el nuevo Body Up Pro, es un equipo que trabaja tonificando y levantando las fibras musculares. Estimula incluso mucho más que una sesión de gimnasia. Te voy a mostrar cómo trabaja el Body Up, porque incluso al tener un estímulo magnético no es necesario, aunque en gabinete lo hacemos, que esté directamente sobre la piel. Pero en gabinete lo colocamos sobre la piel. Y te muestro cómo trabaja en muslos, glúteos, abdomen. Es espectacular. Una sesión de Body Up Pro es equivalente a 60 sesiones de electrodos. Así que no te lo pierdas, tenés que llegar espléndida el verano. Hacé tu consulta, mandá un mensaje al teléfono que figura acá y vamos a responderte y aprovecha esta súper promoción. Te mando un beso. Chau.